En mi viejo San Juan Y mis cuitas de amor son recuerdos del alma Una tarde me fui hacia extrañación Pues lo quiso el destino Pero mi corazón se quedó frente al mar En mi viejo San Juan Ya tengo yo la casita Que tanto te prometí Y llénate de margaritas Para ti, para ti Es un refugio de amor Es una cosa ideal Y entre romances y flores Formaremos nuestro hogar Ahora seremos felices Ahora podemos cantar Aquella canción que dice así Con su ritmo tropical Que Dios nos dé mucha vida negra Y mucha felicidad Que Dios nos dé mucha vida negra Y mucha felicidad Aleje El jibarito va Y siendo así Cantando así Pensando así Por el camino Si yo vendo la carga Mi Dios querido Un traje a mi viejita Voy a comprar Corinque Corinque La tierra del Edén La que al cantar El gran gotié Te llamó la perra de los mares Ahora que yo me muero Con mis pesares Déjame que te cante Y yo también Corinque 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 Preciosa te llaman Las olas Del mar que te baña Preciosa por ser Un encanto Por ser un edén Y tienes La noble hidalquía De la madre España El fiero cantío Del indio bravío Lo tienes también Preciosa te llaman Los bardos Que cantan Tu historia No importa No importa El destino Te trate O negra Palga Preciosa serás Sin banderas Sin lauros Ni gloria Preciosa Preciosa Te llaman Los hijos De la libertad De la libertad El destino De la libertad El destino El destino Tu historia La libertad El destino De la libertad